El Ayuntamiento de Puebla, a cargo de Eduardo Rivera Pérez, reconoció la ardua labor de los elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal. En el Monumento al Policía, situado en la Colonia La Paz, 55 agentes policíacos de la corporación recibieron su reconocimiento de mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, y de empresarios. Les quiero agradecer este gran esfuerzo y esta gran labor que se hace. Y los exhorto también para que día con día demos lo mejor de nosotros. Si bien es cierto, ha habido señalamientos, pero yo creo que importa mucho que este trabajo hoy se ve, se están viendo los resultados. En total son 13 mujeres y 42 hombres los galardonados, quienes durante los primeros meses de este 2023 han consolidado estrategias precisas para debilitar bandas delictivas. No es de ir y tomar una persona nada más para ingresarla. Es desarticular bandas, es todo un seguimiento, es todo un trabajo donde además ponen en riesgo su propia vida. De más de 200 bandas delincuenciales y además esto representa más de 600 detenidos, tan solo en el seguimiento de desarticulación de bandas delincuenciales. Los empresarios nos sumamos fuertemente a esta iniciativa de seguridad, a todos los esfuerzos que se hagan en ese tenor, respetemos la ley, tenemos que ser muy respetuosos de la ley y en eso nos sumamos con mucha importancia en ello. Y bueno, la verdad en este tenor nosotros como empresarios nosotros ya estamos formando también una comisión. En lo que va de la administración de Eduardo Rivera ya suman más de 6.500 personas detenidas por diversos delitos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.